Selena, ¿qué vas a hacer, chica? En su fiesta de cumpleaños, Emily golpea con toda la piñata con el retrato de Yolanda Saldívar y vestida como toda una Selena, la pequeña celebraba a lo grande sus nueve años. Quiero una piñata de Yolanda, entonces le dije, de Yolanda, y le dije, ¿y eso por qué? Dijo, porque quiero pegarle y darle duro a Yolanda, por lo que le hizo a Selena. El video se hizo viral en pocas horas, alcanzando 19 millones de vistas en TikTok. Además, estas imágenes se viralizaron, donde se le ve a la pequeña darle a puño limpio a la piñata. Una piñata es para darle guamazos, para quebrarlo, tenemos que quebrarlo para sacarle lo que le pusimos adentro. Ella ha tomado clases de boxeo y ella sabe cómo pegarle a un objetivo o una piñata. No tiene nada de malo. Me gustó la piñata y me gustó mi fiesta. Selena es mi ídolo número uno y escogí esa piñata porque quería darle lo que se merecía a Yolanda. Pero ese video no ha pasado desapercibido. Estaban criticándome porque me dijeron que yo estaba dejando a la niña, que yo le estaba enseñando a ser violenta. Ella dice que no le importan los comentarios negativos, ya que su amor por Selena se lo ha transmitido a su pequeña hija. Yo de chiquita siempre yo escuchaba Selena la música y siempre lo bailaba y hasta llegué a ir al concierto de ella cuando yo tenía nueve años. Edith jamás se imaginó que las imágenes transcenderían tanto hasta en Twitter. Yo solamente estaba pensando en solamente subirlo para que nuestros amigos y familia que no pudo venir a la fiesta miren los videos. Nunca pensamos en que íbamos a agarrar más de un millón de comentarios, un millón de seguidores. Y tanto es el amor por la reina del Tex-Mex que la pequeña Emily no descarta la posibilidad que en sus 10 años pueda celebrar nuevamente con el recuerdo de Selena. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio.